La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y, queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones en esta Eucaristía. Las de todos ustedes que nos acompañan a través de Radio Natividad. Celebramos esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Mónica Lismar Yáñez Medina. También pedimos por nuestros hermanos enfermos, que nos escuchan a esta hora, en los hospitales, en las clínicas, en sus hogares. Y por aquellos que han pedido que les encomendemos de manera especial. Encomendamos también la salud de Monseñor Mario Moronta, del Padre Esteban Galvis, del Padre Joel Escalante. Y pedimos al Señor, por los hermanos que se nos han adelantado a la eternidad, para que Dios les conceda la paz y la alegría del cielo. El Padre Stephen Carney, Félix Antonio Gutiérrez Becerra, María Antonia Márquez, María Estrella Duque de Giraldo, María Lourdes Navas de Ordóñez, Francia Kelly Peñalosa León, Nardi Duque, José Antonio Pereira, Ana Francisca Méndez, Ortiz Cáceres y los difuntos de la familia Alcedo. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, mira compasivo nuestra debilidad y extiende tu mano para protegernos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías, esto dice el Señor, cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas. Te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Puesto que eres Señor bueno y fielmente tus caminos. Con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti y entre tus brazos. Quiero sentir, quiero sentir cuánto me amas. Cuánto me amas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban, por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos en este camino cuaresmal, en este camino de los 40 días a la Pascua, en este camino donde escuchamos el llamado a la conversión y buscar la salud espiritual ante Dios, sanar las heridas del pecado, que deja el pecado en nuestro corazón, en nuestra alma, a encontrarnos con esa mirada de Jesús que hoy menciona el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, versículos 27 al 32. Vio Jesús a un publicano, a Mateo, el recaudador de impuestos, pecador, de mala conducta, así conocido por la sociedad de su entonces, colaboracionista con quienes oprimían al pueblo de ese entonces, y todos se quedaban admirados porque la mirada de Jesús se dirigía específicamente a este gran pecador, a Leví, Mateo. Luego, pues nos cuenta Mateo también la historia de Jesús en su Evangelio. Pero nosotros también durante este tiempo de la cuaresma estamos invitados a dejarnos encontrar por esa mirada de Jesús. Dice el Evangelio, Vio Jesús a un publicano y le dijo, Sígueme. Es el llamado del tiempo cuaresmal a seguir a Jesús, dejar a un lado precisamente toda esa mala conducta. Como este Leví lo hizo, como Mateo lo hizo, para seguir las enseñanzas de Jesús y luego dar testimonio también de Él. Y quienes le criticaban o a los que les criticaban y que se preguntaban por qué come y bebe con publicanos y pecadores, la respuesta de Jesús no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y durante el tiempo de la cuaresma es un tiempo para hacer una revisión espiritual sobre nuestra enfermedad. La enfermedad del alma, la enfermedad que daña el alma, que mata el alma, la del pecado. Por eso, el miércoles de Ceniza hemos escuchado la invitación de conviértete y cree en el Evangelio, que es la que nos conduce por ese camino que hemos suplicado al Señor con el Salmo 85. Es un momento, Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Y el camino que debemos seguir es precisamente el del Evangelio. El Evangelio, la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que en todo momento nos van ofreciendo elementos, medicinas, por llamarlos, en este momento que nos permiten ir sanando esas heridas, las prácticas cuaresmales que ya conocemos también, la del ayuno, la extinencia, la oración, la práctica de la caridad, hacer el bien a nuestros hermanos. Y hoy el profeta Isaías, en la primera lectura, pues también nos da algunas medicinas, algunos elementos para que nosotros vayamos haciendo ese camino, fieles al Señor, y busquemos la salud de nuestra alma. Y dice claramente, Isaías recordando las palabras del Señor, cuando renuncies a oprimir a los demás, sí, hacer daño a la otra persona, a dañar, a maltratar, cuando destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva. Pues a veces pensamos que las palabras pequeñas, que aunque pequeñas ofensas, no son pecado, claro que son pecado, y nos desvían también de ese camino de fidelidad y de encontrar la gracia de Dios. Pero además dice Isaías, cuando compartas tu pan con el hambriento, y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas. Es decir, que la invitación para este tiempo de la cuaresma, la invitación para que nosotros encontremos la salud que necesitamos en nuestra alma, depende también en gran medida de nosotros. Jesús, que nos llama a la conversión, que nos ve, que nos dice, sígueme, como le ha dicho a Mateo, pues nos invita que dejemos a un lado también aquello que que daña nuestra relación con él, oprimir a la otra persona, amenazar, ofender a la otra persona, y también colocar en práctica las obras de misericordia, dar pan al hambriento, saciar la necesidad del humillado, para encontrar ese premio que nos da el Señor. Brillará tu luz en las tinieblas, el Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. A veces podríamos preguntarnos por qué sentimos que todo se desborona, que todo es terrible en nuestra vida, que tenemos tantos problemas, que no encontramos solución. Será que nos hemos quedado fijados simplemente en oprimir a la otra persona, en amenazar y dar palabras ofensivas al otro y que nos siguen enfermando, dañando el alma. Pues hoy la palabra de Dios nos invita a que saquemos todo eso de nuestro corazón, para que la luz de Dios brille en nuestro corazón, para que en el desierto de nuestra vida, es decir, en nuestros problemas, encontremos la gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Hay otro, también, otra clave medicina y que es muy importante para nosotros los cristianos, que nos deja Isaías en este camino de fidelidad, que estamos invitados a retomar durante el tiempo de la cuaresma y es el día que dedicamos a Dios, el día que dedicamos al Señor. Isaías recuerda el día sábado que dedicaban los judíos, dedican los judíos como ese día especial para encontrarse con Dios. No tratas tus negocios en mi día santo, ni llames, ni llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor. Porque es importante que también dediquemos nosotros un día a Dios para reencontrarnos, para alimentarnos de Él. Y nosotros, los cristianos, pues tenemos también ese día especial, el día del Señor, el domingo, para que lo ofrezcamos a Él. Entonces, debemos procurar durante este tiempo de la cuaresma comenzar, aunque sea por estos dos elementos, medicinas, que nos recuerda el profeta Isaías para seguir fielmente el camino del Señor, entendiendo que somos esos enfermos a quienes dirige Jesús su mirada para sanar, para transformar, para dar su misericordia. En primer lugar, que saquemos los deseos de maldad, de ofensa hacia el prójimo. Y en segundo lugar, que dediquemos nuestro día al Señor, el día del Señor, el domingo, para encontrarnos con Él, con su palabra, que nos alimenta, con la Eucaristía, que siempre nos da fuerza en nuestra alma. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este tiempo de conversión, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, y digamosle, presentémosle todas nuestras súplicas para que el Señor que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma, bendiga la penitencia de la Iglesia y la proteja de los ataques del enemigo, roguemos al Señor. Que roguemos al Señor. Para que se apiade de toda la humanidad, nos libere de esta pandemia, y nos conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien, roguemos al Señor. Que roguemos al Señor. Para que socorra a cuantos padecen hambre. Inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas, y multiplique los frutos de la tierra, roguemos al Señor. Que roguemos al Señor. Para que cuantos en este tiempo de Cuaresma, buscamos sinceramente a Dios, recibamos la plenitud de su perdón, roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo. Perdona sus pecados y purifica su espíritu para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Quiero Señor mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio Señor, quiero, Señor, mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar. Pues para adorar fue que yo nací, haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón. Y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio de reconciliación y de alabanza que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, y nos renueve para que todos nuestros pensamientos y acciones se apeguen a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, Ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas, y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos y te aclamamos diciendo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra, De su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos de la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Señor Jesucristo, que vives y reinas por los siglos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos, danos la paz, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Él es el Cordero de Dios, que José 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 José. Gracias. 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 Oremos. Señor, que este sacramento que hemos recibido y que es fuente de vida para tu Iglesia, sea para nosotros prenda segura de salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, todas estas intenciones de la Eucaristía se las presentamos a Jesús por intercesión de su Santísima Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Amén. 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 de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.